Yo creo que tenemos que embarcarnos en lo de la protesta social, haciendo la salvedad, porque es que aquí también en este medio a veces se sataniza a quien de una forma u otra participa en cualquier protesta, porque enseguida es tildado de guerrillero. Quiero decirle que en ningún momento ninguno de los miembros del consejo que va a participar en esto tiene que ver con esas ideas guerrilleras, pero nosotros sí tenemos que ponernos al lado de la comunidad en esta protesta, porque es que es lo que sigue. Si ya esos señores en el día de ayer prácticamente le dieron el portazo al señor alcalde de Montería en las narices y al de Valencia y al delegado de Tierra Alta, pues solamente nos queda eso. Yo sigo insistiendo, y ya no será tema de estos alcaldes y de esta gobernación, tengo que hablar de gobernación porque como ahí no se sabe ni quién es el gobernador ni nada, pero el próximo alcalde de quedar eso en firme, como parece ser que va a quedar, porque eso fue la sensación que quedó en el día de ayer, yo sigo insistiendo que la salida sería el convenio que tendría que hacer las tres alcaldías con la gobernación para pavimentar los 16 kilómetros que tiene la vía Montería, Guatequeo y Oscuro. Legalmente se puede hacer, es una vía, claro que te van a decir que no porque se les va abajo el negocio, es una vía que es terciaria, es del municipio, y el municipio con su vía puede hacer lo que le da la gana, o la deja perder o la pavimenta en oro, de acuerdo a como tenga. Lógicamente si le van a preguntar ellos, le van a decir no, no pueden, pero eso legalmente se puede, y yo creo que ese es un tema que tiene que ser del resorte del próximo debate electoral. No podemos elegir un alcalde de Montería que no tenga compromiso con este tema de llegar a quedar en firme el traslado de ese peaje, e inclusive es tema también del gobernador, porque es que esta región es la más golpeada, es la que ha puesto mayoritariamente los muertos aquí en este departamento y se le va a premiar grabándolos cada vez que lleguen a...